Música Unidad didáctica 1 denominada modelando funciones ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a proponer modelos matemáticos a situaciones problemas reales utilizando funciones. De forma específica aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer el concepto de función como una relación. Modelar situaciones físicas por medio de una función. Analizar la línea recta como una función. Determinar la ecuación de la recta bajo diferentes condiciones. Analizar el comportamiento de una función en un intervalo dado, vislumbrando la importancia de la manipulación de las propiedades de los intervalos e inequaciones. Operar intervalos e inequaciones aplicando los procedimientos matemáticos establecidos. Reconocer los tipos de funciones aplicadas en situaciones reales. Determinar los interceptos, simetrías y asíntotas de una función. Representar los tipos de funciones de forma gráfica. Identificar el dominio y rango de una función de forma gráfica. Calcular en una función el dominio y el rango. Reflexionar acerca de la importancia de las funciones y la ecuación de la recta en la ciencia. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, conociendo la magia de la recta, graficando funciones. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, tía, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de EAE denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de EAE denominada Reconociendo lo Aprendido y en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Las funciones nos permiten relacionar variables y están presentes en nuestro entorno en situaciones tan simples como la relación entre la temperatura ambiente y la hora del día. Estas relaciones se pueden modelar a través de expresiones algebraicas llamadas funciones y nos permiten generalizar situaciones reales a través de modelos matemáticos. La unidad didáctica denominada Modelando funciones se centrará en la solución de situaciones problemas reales a través de funciones. Después de abordar las temáticas propuestas en la unidad estará en condiciones de resolver situaciones problemas reales a través de funciones, para lo cual se hace imprescindible un compromiso decidido al momento de abordar las TIA propuestas en la unidad didáctica. Para lograr un adecuado desempeño deberá participar activamente en los foros, las tareas y las encuestas que se han dispuesto a fin de desarrollar los contenidos planteados. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos